0.5 por 12 para multiplicar decimales el truco es imaginar primero que no hay punto o coma y si es que no hay los ceros a este lado no valen nada sería 5 por 12 60 ahora cuántos números habían después del punto un solo número significa que de este lado también vamos a contar un solo número 1 hasta acá así que acá viene el punto y siempre que después del punto hayan puros ceros entonces borramos esos ceros junto con el 1 y la respuesta sería sólo 6